de la tarde con cuarenta minutos allá en San Lázaro había de ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios para poder hacer la elección una nueva mesa directiva se les venció el plazo no hay en este momento mesa directiva en la Cámara de Diputados ya se logró que la Cámara de Senadores tenga su mesa directiva pero hemos caído pues en un impasse legislativo en este momento no hay quien presida los trabajos de instalación de este periodo ordinario que arrancará y yo le agradezco por supuesto al presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados al PRIista Ricardo Ramírez Nieto el tomar el teléfono para platicar con el auditorio en el estado de Veracruz don Ricardo cómo le va buena tarde Buenas tardes Luis con mucho gusto oiga pues qué van a hacer los grupos parlamentarios qué va a ser el PRI para poder lograr sacar de la torón en el que se han logrado pues colocar los legisladores federales al no tener pues mesa esto no había ocurrido hacía muchos años no no y nunca había ocurrido y el tema no es de no es del PRI el tema es de una posición verdaderamente fuera de lugar políticamente entendible pero jurídicamente inadmisible tanto del del PAN como del PRD y de movimiento ciudadano no es posible que nosotros como Cámara de Diputados tengamos que tratar lo del fiscal cuando esto está en la Cámara de Senadores ahí con todo respeto estamos en presencia de una intransigencia pero bueno políticamente entendible de que hagan hagan este tipo de presión pero lo que yo sí quiero enfatizar si quede muy claro es que el PRI no tiene absolutamente nada que ver en esta en esta coyuntura en la cual nos nos ha metido estos tres estos tres partidos políticos y la verdad que pues el PRI siempre 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 es el partido que dice sí y cuando están las cosas difíciles trata de que sea así o sea es un partido propositivo y adelante y siempre privilegia el diálogo le tocaba en suerte se suponía que así eran los acuerdos que al PRI le tocara presidir esta Cámara de Diputados este periodo de sesiones era así quien iba a presidir por parte de ustedes no y lo va a presidir y de eso estoy seguro porque en en torno a la persona del de que nosotros hemos designado como presidente de la mesa directiva el diputado Jorge Carlos Ramírez de Marín todas las fuerzas políticas al interior de San Lázaro le han expresado un reconocimiento sobre todo de su capacidad y y y disposición siempre conciliatoria ya es un es un personaje ampliamente con cartas ampliamente puestas y y perfectamente bien visto que él va a presidir él va a presidir él será el presidente de la mesa directiva a ver se dio un periodo ahorita y creo que este próximo jueves tendrán que resolver la posibilidad de ya tener mesa directiva pero qué es lo que pasa porque se les venció el plazo cómo se lleva a cabo esta votación si no tienen en este momento pues presidente ni secretarios ni miembros de la mesa directiva para poder iniciar una sesión bueno habrá que recordar que lo lo único que se hizo precisamente ante el escenario en el que nos encontramos sí es que la mesa directiva saliente que está saliendo sí todavía en pleno uso de sus dificultades y dentro del marco temporal para ello sí secretó un receso lo que lo que coloquialmente se dice que se para se paró el reloj ok entonces es la propia mesa directiva a la que va a salir la que para el día mañana tendrá que sesionar y tendrá que volver a a poner a consideración y a votación el nombramiento de la de los integrantes de la de la nueva mesa directiva esperemos y hacemos votos porque ya esté en una postura totalmente racional y jurídicamente y políticamente en disposición estos tres partidos políticos para darle curso a a la vida de la cámara de diputados y no nos metan en una parálisis legislativa hay las posibilidades de que ricardo anaya el dirigente del pan deje de obstaculizar porque usted está señalando claramente que esto es un asunto y hay voces que apuntan a que es el dirigente nacional del pan el que trae este tema para desviar la atención del otro asunto que tenía que comprobar lo de sus propiedades pero puede ser un dirigente de un partido político el que empantane todo esto en el congreso de la unión bueno él desde luego que lo está haciendo desde luego que lo está haciendo toda la fracción del pan al interior de san lázaro ha estado acatando la la línea que les ha tirado sin lugar a dudas que esto tiene nombre y apellido en cuanto a la autoría intelectual de la de la forma y términos en que está actuando acción nacional al interior de la de la cámara de diputados y vemos que hasta este momento pues jurídicamente no no es no es no es dable pero y políticamente quizás entendible pero lo han estado lo han estado logrando pero pues con el costo político que implica porque son ellos los que los que nos tienen en esta parálisis para la legislativa y nosotros apelamos a que al interior de su propia bancada del pan se armonicen y saquen los consensos necesarios y dejen transitar libremente la la cámara de diputados máxime cuando tenemos puerta si el paquete económico que se tiene que presentar a más tardar el día ocho de septiembre así es y hacia allá iba yo este tienen ustedes en puerta este tema vamos a suponer que las cosas caminan y este jueves tienen ustedes ya mesa directiva y jorge carlos ramírez marín el yucateco integrante de su fracción parlamentaria es el nuevo presidente eso pues transitaría muy bien pero si no se dan las condiciones y no hay mesa directiva que va a ocurrir no bueno no 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 quisiera yo opinar en ese escenario estamos plenamente confiados en que habrá mesa directiva y que todo y que todo transitaría bien obviamente pues ante un ante un ante un escenario no deseado pues desde luego que hay instrumentos jurídicos para tratar de solventar esto quizás se pudiera instalar la mesa de decanos o acudir al tribunal electoral del poder judicial de la federación o incluso a la suprema corte dice una controversia constitucional pero bueno esperemos que no que no que no estemos en ese escenario pues ojalá y bueno aprovechando que lo tengo en la línea telefónica y usted en calidad de presidente de esta comisión instructora en veracruz estamos atentos a lo que está pasando con los legisladores veracruzanos pues que acompañaron a javier duarte había ahí un par de solicitudes de desafuero la última plática que tuvimos nos decía usted que en el caso del diputado alberto silba él tenía un plazo perentorio para presentar las pruebas al parecer pues que es lo que sucedió con él porque ya le negaron amparos tanto a él como a tarek abdala bien nosotros en respondiendo por lo por orden en el asunto de silba ramos como me lo preguntaste en el asunto de silba ramos bueno pues yo circulé al interior de la de la sección instructora el el escrito de contestación que dio a la petición de desafuero y estoy a la espera yo seguramente voy a voy a convocar para la próxima semana a efecto de esta bueno primero que se instale la cámara porque de lo contrario pues no podemos nosotros avanzar en comisiones de ninguna manera y y trataré yo de convocar a la sección instructora para la próxima semana para conocer también los puntos de vista de mis compañeros y llegar a un acuerdo por al acuerdo que jurídicamente corresponda a este asunto porque él hace va a leer una serie de circunstancias y que acompaña y documenta además también pues es muy extensa su contestación y además nos aventó como tres cajas de de documentos en calidad de pruebas de pruebas documentales entonces estamos está está a la espera de que yo convoque que seguramente será para la próxima semana a la sección instructora y que y que en esa sesión tenga un acuerdo que públicamente lo haremos a saber a todos ustedes pues yo le agradezco como siempre la amabilidad y el poder platicar con el auditorio en el estado de veracruz a don ricardo ramírez nieto diputado guanajuatense integrante de la fracción parlamentaria del PRI presidente de la comisión instructora en la cámara de diputados y hacemos changuitos como dicen los chamacos para que tengamos mesa directiva y tengamos cámara de diputados en operación gracias muchas gracias por los buenos deseables así será un abrazo vamos vamos